Hola chicos, soy Martina, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os voy a hablar de las tendencias de otoño. Hay mucha gente que ya ha hecho vídeos sobre todas las tendencias que hay y yo misma he hecho un post en el blog que os voy a dejar en la cajita de descripción. Ahí os comento sobre las tendencias de este otoño-invierno, por lo que veo necesario hacer un vídeo repitiéndome otra vez con las mismas cosas. Lo que voy a deciros hoy es 5 o 6 tendencias que podéis comprar y que no van a pasar de moda. La primera es el borrego. El borrego es un material que en otoño-invierno nos va a servir tanto para abrigarnos que es que va a ser lo mejor que podamos comprar. Hay unas cazadoras ahora que son como cazadores de doble fab y esas son muy muy buena opción para gastar nuestro dinero este otoño-invierno. Yendo más a tendencia de este año propio son los lunares. Los lunares creo que no pasan de moda, que siempre vuelven y creo que son como un print muy alegre. De todas formas, si no eres muy fan de colores vivos o de llevar, por ejemplo, una camisa roja con lunares porque te parece demasiado flamenca para llevarla, siempre hay la opción en blanco y negro que va a ser un master en tu armario siempre porque la vas a poder utilizar para todo, para casual, para alguna cena. Es un print muy elegante y me parece una buena versión de cara a estas tendencias. La tendencia de las mangas diferentes. Me encanta esta tendencia. No creo que sea súper atemporal, pero creo que sí que va a tener una vida larga ya que ya la hemos visto en la temporada pasada y yo creo que va a seguir llevándose. Me parece una buena forma de poner un toque especial a los looks con unas mangas así diferentes. Así que yo creo que es un master en el armario también. La chaqueta de cuadros es otra tendencia que viene pisando muy fuerte que si la tenéis en el armario os va a servir para llevar a la oficina, para ir un día normal de paseo, para ir a una cena así un poco medio informal, medio formal. Así que yo creo que es muy buena opción, una muy buena compra y sin duda totalmente tendencia. Y finalizamos con mis favoritas que son las sombreras. Sí, estoy diciendo que es atemporal cuando hemos visto que realmente solo se llevaban en los 80 o así pero yo creo que las sombreras, aunque no sean muy grandes, que sean un poquito de sombrera. Creo que les sientan bien a prácticamente todo el mundo, a no ser que tengas hombros anchos que ya si te pones sombreras yo creo que ya haces ahí un mix muy extraño y una silueta un poco rara. Pero yo creo que las sombreras van a tener también mucha vida, así que id a por ellas. Aunque sea muy poco yo creo que os va a favorecer, sobre todo en chaquetas lo vais a llevar mucho. Y si no, pues podéis hacer lo de mezclar las tendencias y compraros una chaqueta de cuadros como hombreras. Y ya está. Hay muchísimas más tendencias, si queréis os hago un vídeo solo de tendencias. Lo que pasa es que como he visto muchísimos vídeos de colgados, decidí no deciros todo porque iba a ser un vídeo súper largo y tampoco quería enrollarme aquí muchísimo y que os aburriereis. Así que decidme si queréis otro vídeo con tendencias que no haya escuchado a otras youtubers o bloggers y pues os hago un especial de tendencias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo muy cortito, espero que os haya gustado. Prefiero hacer vídeos así cortitos con conceptos básicos, ideas que quiero contaros para que no sea un vídeo de 13 minutos que veo de tendencias que la verdad es que me parece un poco loco. Así que nada, que si queréis saber más de tendencias o si tenéis alguna experiencia de vídeo o tenéis alguna duda de moda o algo así, ya sabéis, me lo dejáis en comentarios y yo siempre os voy a hacer caso y voy a intentar hacer todo lo que pueda, ¿vale? Venga, muchos besos. Venga, muchos besos.